Tenemos la ciudad sectorizada en cinco y estamos distribuidos con un aproximado de 340 elementos. Reforzamos Tres Ríos, además también reforzamos lo que es el sector centro, que es donde más comercio tenemos. Implementamos una estrategia ahí precisamente con más elementos policías en el sector centro. Ahora derivado de este mes que mucha gente acude a compras y otras más a realizar algunas transacciones en los bancos. Gracias por ver el video.